Hola que tal bienvenidos a 2 minutos de Tecno. Instagram depende de menos en menos de aplicaciones externas para satisfacer las exigencias de sus usuarios. Lo último que viene de hacer es lanzar su propia app para hacer selfies en movimiento. Se llama Boomerang y es una aplicación que captura una ráfaga de imágenes para luego reproducirlas adelante y atrás tantas veces como se desee. La aplicación permite su uso en formato vertical o apaisado y compartirlos directamente en Instagram o en Facebook. El archivo queda guardado en la carpeta de imágenes del teléfono móvil.